Sobre las escaleras de su vivienda y en estado de descomposición, fue hallado el cuerpo de un hombre identificado como Víctor Salomón López Zuleta de 50 años, en el barrio 19 de marzo del municipio de La Paz, la mañana de este lunes 3 de junio. Boca arriba y sobre las escaleras de su vivienda, fue localizado el cadáver del comerciante Víctor Salomón López Zuleta de 50 años, la mañana de este lunes festivo, en hechos que no han sido esclarecidos por las autoridades, cuyo personal busca establecer las causas de la muerte. El hallazgo se produjo a las 6 de la mañana en la calle 3 del barrio 19 de marzo del municipio de La Paz, Cesar. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, López estaba en estado de descomposición, lo que evidencia que tenía varios días muerto en el lugar donde vivía solo. Personal del CTI realizó los actos urgentes y la inspección técnica al cadáver, el cual de manera preliminar no presentaba heridas ni signos de violencia. Sin embargo, se iniciaron investigaciones para establecer las causas de lo que sucedió. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso.